Toma Ay Nos va a bochar este Ahí Ahí La viste, ya no era Tófala ahí ¡Bámanos! ¡Despíese bateo! ¡Levanta el gole, no hay problema! ¡Pretanle ese caco, Valentín! ¡Pretanle ese caco, eh! Mi hijo. Y parecen el mal. ¿Está listo? ¿Qué? El diércoles. Entró la chaqueta, ¿oíste? Te la ganaste. Con un coño. ¿Cóño? Por fin. Yo lo de barriga. El tipo que va a parar esto. Mira esto, mira esto, eso es un solo ahí. No señor, yo soy el hombre. Me que venía el paso. Venga, me que me la misera. Es que es un de esos, ¿sí? Vamos a ver, así, somos el décimo trago.